Sí, demoras hay. La demora es que hubieron siempre. En una época se solucionó un poco, pero ahora con la cantidad de gente que está consultando por problemas respiratorios, por problemas de otras índoles, esto conlleva a una traza en la atención a la emergencia. Y bueno, mientras no se consiguen las camas, no se puede trasladar a los pacientes a las salas COVID o a medicina o a cirugía. La emergencia se satura por momentos, no pueden ingresar pacientes porque no hay camas, pero es por las patologías que están presentando la gente. ¿Cómo está el tema de los isopausos? ¿Se continúa en alta? Sí, estamos en los isopausos, se resolvió, gracias a Dios, que tenemos todo el personal de laboratorio, estaba en cuarentena, ya se reintegraron todos, no se mandan más a ni atacar en bonos ni asalto, se están haciendo acá, se reintegraron las médicas y las NARC que trabajaban ahí, se reintegraron a sus funciones y se están haciendo día a día, todos los isopausos, 250 a 200 por día. Bien, entre otros temas, doctor, ¿han planteado a través de las redes sociales algunas quejas o algunas cuestiones que hay un sector específico en esto, para esto en el hospital? Sí, el sector ese que le dijimos ahora, a través de medicina, que se habilitaron esas camas para pacientes solamente con patología COVID. Gracias, gente. Gracias.